Hoy me presento ante ti como una ciudadana, una regia orgullosa y trabajadora, una mujer preocupada por el futuro de sus hijos y de su comunidad. Como líder en materia educativa, he transmitido con el ejemplo el poner las habilidades profesionales al servicio de la sociedad. Una sociedad que merece ser escuchada y que exige lo que por derecho le corresponde, porque estamos en tiempos de lucha, porque la economía necesita ser reactivada, en donde la mujer debe ser valorada y apoyada. Porque el adulto mayor merece ser rescatado y devolverle lo que tanto ya dio. Es momento de hablar del medio ambiente, porque produce una inmensa tristeza ver que la naturaleza habla, mientras el ser humano no escucha. Merecemos vivir en un entorno seguro, uno en donde nuestras familias se desplacen libremente, con espacios dignos, en donde nuestros hijos puedan correr y jugar sin miedo. Unidos, podemos cumplir las metas del cuarto distrito. Y veo que cada uno de nosotros lucha a diario, desde su propia trinchera, para darle lo mejor a su familia y a la comunidad. Y aún así, nos damos el tiempo para exigir lo que por derecho nos corresponde, vivir en una mejor ciudad, en un mejor distrito. Es por eso que creo firmemente que la política es tarea de todos. Perla Villarreal, candidata diputada local por la coalición Va Fuerte por Nuevo León.